Grupo Rallons patrocina Canarias de Moda. Desde Lanzarote y con este diseño de Viviana Araujo les doy la bienvenida. Comienza Canarias de Moda. Seguro que muchas de ustedes tendrán dudas a la hora de elegir el peinado y el maquillaje que lucirán en estos días de fiesta. De la mano de Adela Caicoya, Carmelo, nuestro maquillador por un día especial, aunque es especial siempre, pero hoy es nuestro maquillador especial por excelencia, nos va a enseñar dos versiones de un mismo estilismo. Presten mucha atención porque a lo mejor les gustan y deciden lucirlo en estas navidades. La peluquería Torino Se ha investigado y se ha fijado en otras culturas, religiones, tendencias que hay en otros sitios y lo hemos traído aquí. Lo hemos hecho nuestro. Y de todo ese rollito que nosotros desde hace meses nos hemos hecho, ha salido esta muestra que tenemos aquí hoy, que es el mismo peinado, pero con dos tendencias diferentes. Uno tiene que trabajar con lo mejor y en este caso he utilizado primero, antes de decir lo que he trabajado, primero hay que tener una buena base, nociones, saber trabajar esas nociones, pero después tener muy buenos productos, productos que te den la cobertura necesaria para no tener fallos, porque son momentos felices y puntuales de la vida. En este caso hemos utilizado MackenUp Studio, para la cara y para el pelo, como siempre, Matrix. ¡Suscríbete al canal! Por ejemplo, la amiga Anabel, levanta un momentito Anabel, tiene el estilo muchísimo más clásico y el estilo básico de este peinado, que es un estilo moruno, tanto el recogido como el maquillaje. Pásame un momentito, el maquillaje es muy racial, muy dramático, muy exagerado. Esas dos tendencias, tanto en recogido como en maquillaje, lo hemos transportado aquí y hemos hecho una versión nuestra, que es lo mismito, da la vuelta, un poquito más suelto. Pero las dos tendencias se pueden llevar perfectamente en esta fiesta, para una boda, para cualquier evento, casi siempre que sea tarde-noche. El maquillaje de la amiga Lucía es un poquito más suave, lo que pasa es que también le hemos dado más protagonismo a la parte alta de la cara que a la parte baja, a los labios. Porque al tener, tanto como la amiga Anabel, como ellos, tienen los ojos muy profundos. Cuando tienes los ojos muy profundos, no puedes poner los labios muy fuertes, en este caso. Normalmente se suele suavizar. Lo que pide la gente no es exactamente un estilo, sino un concepto. La gente ya está aburrida de pelos suertos, pelos desordenados, ya eso ya denota como que es pasado. Ahora la gente lo que quiere es lujo. La peluquería Torino ha cogido y se ha puesto desde hace meses a mirar pases de moda, vestidos, estilos, volúmenes. Y pues no solo eso, que hemos mezclado esas dos tendencias, sino la hemos complicado muchísimo más, que la hemos hecho más sofisticada. Porque en vez de ser con dos personas, como es una Big Bang normal, las hemos hecho con tres. Normalmente eso no se puede grabar, porque yo no dejo, pero el resultado ha sido maravilloso. Lo pueden ver por internet, como ustedes quieran, porque es la bomba. Los invito a todos, por cierto, a que vayan a hacérselo en mi salón. Y nada más, señores. De parte de la peluquería Torino, que muy felices fiestas. Y que ya saben, la crisis se quedó atrás. Para muestra, un pimiento. ¿Cómo va este libro de PTT? ¿Ya lo tienen llenito, llenito? Pues guarden un hueco para las palabras que tiene preparado hoy nuestro diccionario. Diccionario de moda. Hoy comenzamos nuestro diccionario por la letra S, Slim Fit. El Slim Fit viene a definir un tipo de corte y ajuste de la prenda al cuerpo que variará en función de la ropa de la que estemos hablando, teniendo especial aplicación a los pantalones y chaquetas. Chaquetas. Dos botones en el inferior, corte estrecho con solapa en profundidad y una adaptación más marcada. Pantalones. En cuanto a las piernas, se caracteriza por un corte estrecho y piernas más ajustadas. Y en lo referente a la cadera, más ajustado y marcando los glúteos. Con la letra A. El abrigo Cocún. El Cocún describe un estilo de prenda de estructura oval, en forma de globo. Se da principalmente en piezas superiores, cuyas mangas se arquean redondeando los hombros hasta hacer desaparecer las isas. De patrón ancho, esconde la cintura y oculta las formas del cuerpo. Aunque apareció en los años 50 y 60, los diseñadores actuales la han reinventado y se han visto en las últimas pasarelas, sobre todo en abrigos. Valenciaga, Del Pozo, Carvin y Selín las han plasmado en sus últimos desfiles. Aunque estamos en época de Navidad, aquí en Lanzarote casi siempre es verano. Y los turistas vienen en busca de ese sol añorado en sus países natales. Nosotros, que ya estamos imbuidos en el ambiente de fiesta, queremos saber cuáles son los consejos que nos tiene hoy preparada nuestra estilista. Estamos en la joyería Blue Spirit para hablaros sobre el visajismo del rostro. El visajismo es el estudio del óvalo facial. Será un buen regalo para estas fechas tan señaladas. Muchas veces no sabemos qué tipo de collares nos favorecen, pero aquí voy a explicarles cuál va a ser el mejor. Este collar favorecerá a las personas con un cuello bastante corto y personas que no tengan mucho pecho. Este tipo de collar se trata de una gargantilla. Es perfecto para noches y para las personas con un cuello bastante largo. Este tipo de collar también sería para un cuello bastante largo y sería también ideal de noche. Y finalmente, este tipo de collar sería perfecto para alguien con el cuello bastante corto. Pues ya saben cómo lucir una buena joya. Les espero la semana que viene para hacerles brillar. ¿Qué les decía yo? Que aquí en Lanzarote me he tenido hasta que poner las gafas. Porque aquí siempre es verano. Siempre me puedo poner morena cuando vengo aquí. Lo que sí que no me puedo permitir es pasarme con las comidas en estas navidades. Para ello tengo a Peter Martín que me da unos consejos de ejercicios. Así que tomen buena nota porque nos vamos a Clue La Cornisa. Hoy nuevamente en el Clue La Cornisa con Peter Martín. Hoy vamos a trabajar algo muy importante que siempre olvidamos las chicas. Los chicos no tanto, pero las chicas las utilizamos mucho, ¿verdad? Bueno, no es que lo olvidéis, sino que es un grupo muscular muy importante para las chicas para compensar el cuerpo y hacer que tengáis esa forma bastante oída o escuchada o hablada de reloj de arena, ¿vale? Una compensación del cuerpo. Para eso tenéis que trabajar tanto el tren inferior como el tren superior con ejercicios de espalda y de hombro para ensanchar y estar acorde con vuestra cintura y vuestra cadera. Eso no quiere decir que nos vamos a poner ahí como King Kong, ¿no? No, una mujer no tiene el riesgo y tiene que entrenar siempre fuerte, sin miedo, para crear una buena masa muscular, una buena silueta y sobre todo un cuerpo atlético, definido, marcado, bonito. Bueno, pues yo me voy a poner a ello. Lo quiero tener así también. Vamos allá, te voy a explicar. Venga, va. Venga, va. Bueno, Peter, yo ya es que no puedo ni con el hombro, ni con el micro puedo ya. Bueno, va, venga, no te quejes. Acabo de terminar una serie de hombros, hemos completado con unos ejercicios de espalda. Espero que te haya gustado el entreno de hoy y recuerda que lo más importante es la alimentación, ¿vale? Entonces, ¿qué te parece si no vamos a tomar algo? Tanto como tomar, vale, una Coca-Cola cero te podría aceptar. Venga, he trato hecho. Chócatela. Vámonos. Sobre todo buscábamos un nombre que fuera, que tuviera algo que ver con el hombro. Con el sitio en el que estamos. De hecho, también la estética de la tienda, el azul y el blanco, no es casual. Está también pensado y elegido porque, bueno, lo que buscamos es que hacer algo actual, pero que también hable del lugar en el que vivimos y el sitio en el que estamos. O sea, tampoco podemos pretender hacer una tienda súper moderna y minimalista que creo que no habla para nada del entorno en el que nos movemos. Entonces, Siroco es un nombre que engancha con alguna palabra, como ha sido cao, muy canaria. Pero sí, ya digo, tanto la estética como el nombre queríamos recordar al lugar en el que estamos. Nosotros vendemos tanto chica como chico. Es verdad que la colección de chicos está mucho más desarrollada, pero vendemos para chicos y chicas, sobre todo marcas españolas y que cuiden mucho el detalle y, bueno, casi todas fabricadas en España y Portugal. Sobre todo son marcas que, bueno, nosotros definimos marcas que tienen rollito y que, bueno, que tienen mucha conexión con el mar. Son casi todas marcas del norte de la península, de Levante y alguna andaluza y algunas un poquito de, bueno, de las islas también. Yo siempre he trabajado en el sector retail, sí. En la moda he trabajado en, bueno, he vivido seis años en Italia, he trabajado con Armani, luego he vivido en Barcelona y he trabajado con Carmelo y empecé con Fornalina, la oficina de prensa y ahora llevo la dirección regional de Sanglajar, que es una marca de gafas de sol. Entonces yo tengo experiencia allá en el sector. Eder, mi socio, lleva muchos años también dedicado a la venta al público y a estar de cara al público, pero no en el sector en el que nos hemos embarcado y juntos hemos hecho ahí un poco un team para, bueno, que creemos que puede funcionar y entendemos bien dónde nos estamos moviendo. Hay muchas marcas que, bueno, que no hemos llegado porque, ya digo, habiendo abierto prácticamente en puertas de la Navidad ha sido complicado hacer las compras del invierno, pero de cara al verano tenemos muchas colecciones y toda la parte de chico y chica va a quedar muchísimo más completa. O sea, digamos que sí que vamos a tener ya un proyecto y un concepto de tienda mucho más estructurado, mucho más sólido y sí, seguramente, ya digo, de aquí a abril empezaremos a ir comunicando poco a poco qué marcas se incorporan al proyecto. Pues se nos ocurrió participar en el evento de Azubila porque, bueno, nuestras marcas, casi todas, que son de producción pequeñita y que también no llegan a la artesanía, pero sí que cuidan que la producción sea pequeña. Entonces, todo el evento, todo aquel evento que tenga algo que ver con la artesanía, con el cuidado del producto local, pues, bueno, nos interesa porque también nos ayuda a posicionarnos como marca. Digamos que el proyecto de Azubila, que es un proyecto muy, muy, muy vinculado a la artesanía, a nosotros también, pues, bueno, engancha un poquito con la filosofía de la tienda, que sin ser artesanía, pues sí que cuida mucho la producción. Bueno, todos los que íbamos al evento teníamos que llevar algo en la cabeza, un sombrero, y es verdad que las chicas siempre dan mucho más juego. Los chicos, bueno, somos un poco más discretos, pero amarillo y verde, un poco complicado, pero sí, me parece que todo lo que sea mantener la tradición y todo lo que, ya digo, que esté vinculado a los valores que tenemos que mantener, me parece fantástico. Hoy me siento como en casa, aunque en mis dos casas, porque una es Canarias, pero mi casa natal es Galicia, y estoy con dos gallegas que han venido para un evento y se han quedado aquí una semanita, aprovechando el sol, que es lo que decía al principio, pues digo, porque aquí, aunque estamos en Navidad, podemos seguir tomando el sol, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, y la isla lo merece. Bueno, ella, Viviana Araujo, es la diseñadora de mi top. Os lo decía al principio, y no podía dejarla marcharse a Galicia sin que nos concedierais una pequeña entrevista, porque además de tops, también hace, bueno, hace todos los complementos para moda, aunque muy, muy, muy de moda están las plumas este año, ¿no? Bueno, a mí es que las plumas me pueden, entonces, pues con plumas confecciono todo, zapatos, bolsos, blusas, corsés, sombreros, y luego independientemente, pues hago complementos de moda y piezas en seda natural. Te podemos encontrar en Galicia, pero ¿hay alguna manera de que todos los canarios puedan tener tus piezas en sus casas? Sí, se las mandamos sin problema. Hoy hay aviones, hay transporte, no hay problema ninguno. Se manda a todo el mundo. Tú tienes una web o algo, ¿no? Sí, tengo una web y, bueno, y normalmente te contactan qué es lo que quieren y se le hace a propósito. Bueno, ¿qué tal la experiencia por aquí, por Canarias? Genial. Ayer recorrimos toda la isla, una maravilla. El tiempo que tenéis en esta época, bueno, es impensable en Galicia. Muy bien. Bueno, yo os lo decía al principio, digo que me voy a poner hasta morena hoy porque salió el sol y da gusto. A veces no hace tanto, ¿eh? Pero bueno, la verdad que aquí en Canarias parece que no estamos en Navidad. Pues la verdad es que no. Tenéis un clima envidiable y está la isla, apetece pasearla con este clima, lo bonita que es. Entonces te llama y te dice, ah, pues aquí podrías hacer esto. Te da muchísimas ideas. ¿Te dio alguna inspiración la isla? Una pieza haremos de la isla. ¿Sí? Bueno, pues me tendrás que avisar, ¿eh? O mandarme alguna foto o algo. Os mandaremos foto de la pieza. Vale. Pues también estoy con Mariví. Y Mariví, te quería comentar una cosa. ¿Tú sabes lo que es comer castañas con calor? Pues no. Bueno, pues yo sí. ¿Y qué tal, bien? Bueno, la experiencia es un poquito rara. Es un poquito rara. ¿Cómo es tu paso por el mundo de la moda? Pues mira, mi paso fue, empecé como artesana del encaje de bolillos y después conocí a Viviana, que me ha enseñado muchísimas cosas y ahora mayoritariamente me dedico a hacer complementos de moda. Como por ejemplo el sombrero que llevas hoy, ¿no? Por ejemplo. ¿Y qué más? ¿También ropa o simplemente complementos? Ropa, pero mayoritariamente complementos. El encaje de bolillos, porque mira, nosotros aquí tenemos el calado canario de ingenio y hay una pasarela que distintos diseñadores de las islas incluyen ese calado dentro de la moda actual para darle un poquito de salida a ese tipo de artesanía tradicional que se quedaba como un poco estancada en ropa de cama o en ropa de casa, ¿no? Sí, al encaje le pasaba lo mismo, sí, sí, sí. ¿Y hay una manera de...? Hay una manera porque el encaje se puede aplicar a muchísimas otras cosas y aparte del encaje tradicional hay un encaje moderno que se aplica a todo tipo de complementos que es un poco más llamativo que el ajuar. Encarece mucho, ¿no?, el encaje de bolillos. Hombre, es una técnica, es una artesanía que lleva muchísimo tiempo y pues... Bueno, para mí complicadísimo, yo no sé si ustedes lo saben, pero son un montón de palillos que se dan vueltas allí y es complicado, ¿eh? No es tan complicado como parece, no. ¿No? No, 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 y engancha mucho, engancha mucho. Bueno, no sé, lo probaré un día. Puede ser una terapia también porque desconectas mucho del mundo. Para novias seguramente que lo incluyes bastante, ¿verdad? Sí, para novias mucho, pero no te creas tampoco en el resto de complementos, mucho también. Igual que decía Viviana con las plumas, lo aplicas también a sombreros, a complementos para la ropa, a zapatos... ¿Y para hombre? Para hombre no tanto, no tanto, pero sí se incluye también, ¿eh? A lo mejor en pañuelos, de solapa o algo. Pañuelos, sí, adornos para blusas, para algún tipo de ropa, sí. Bueno, nos apuntaremos eso. Viviana, yo te quería decir que yo soy fan de las plumas, ¿vale? Pues ya sé quién va a producir mis modelitos. Yo soy fan de las plumas, hace un montón de años, en una ocasión muy especial, lucí un corsé con plumas. Ya hace, pues, yo no sé, 17 años. O sea, que imagínate. Pues cuando vengas a hacernos una visita, te probaremos varias piezas. Pues yo me lo voy a apuntar porque, vamos, que yo soy una loca de la moda y con este top que me dejó hoy, vamos, que me siento fantástica. Y la de la semana, bueno, el top de la semana pasada, el corsé de la semana pasada, era en ese azul claim fantástico y maravilloso. Es una pieza muy espectacular. Bueno, nada, les dejo porque ellas ya se quieren marchar, seguro. Hacer una ruta por aquí, por Lanzarote, y a ustedes les veo la próxima semana, ya saben, los sábados a las 12.50 en Televisión Canaria. Pase buena semana y mil besos. Grupo Rallons patrocina Canarias de Moda.